Somos hermanas. 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 Ay, eso es un manjar. El ceviche de estrella. Te he dicho que no me gusta que estés coqueteando con esta gente. ¿Qué parte no entiendes, ah? Te amo, Lázaro. Sé que nunca me traicionarás. No quiero saber nada de estrella. ¿No quieres que le agarre un trabajito para que le pase alguna cosa feita? ¿Vas a estar tranquilita, viejita? Vamos a tener que cambiar varias veces de bus. Pero al final, vamos a llegar a Lima. Y vas a conocer a tu tía Inés. Ella es muy buena y tiene un gran corazón. ¿Qué pasa? Tía Inés. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, señor, por favor, no vaya a parar. Estrella, baja. Por favor, acelere, señor, acelere. No pare, no pare, no pare. Acelere, por favor. No vaya a parar. No vaya a parar, no vaya a parar. Por favor, por favor, por favor. Vamos, señor, vamos. Cuidado. Voy a traer la baja. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas, no te vayas. No, 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 no quiero ir contigo. Bájame, no, 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 no quiero ir contigo. No te vayas, no, no, no. Lo pegas a mi macho. Se te meto con la hombre, ¿no, mariconazo? Tétala. No te vayas. No te vayas. Tranquilo, pues. No te vayas, señor Grunfito. No te vayas, pues. Ya árguense, ya árguense. Sí, ya vi, ya. Ahora lárgate. Estrellita, ya vamos a conversar. Ya todo va a estar bien. Vamos a estar bien. Tranquila. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tía? Estrellita, hija, ¿dónde estás? Tía, no voy a regresar. Hable con Gina. Ella la puede ayudar en el restaurante. Cocina rico y es bien buena gente. No, no, no te preocupes por eso, hija. Lo que importa ahora es tu bebé. Le prometo que apenas llegue le voy a escribir una cartita, ¿ya? No, no, no me escribas, no me llames. Si tu marido se entera dónde estás, es capaz de traerte de los pelos. Hasta siempre, tía. La quiero mucho. Tú ya no tienes papá. A partir de hoy solo seremos tú y yo. Y tu tía Inés será tu madrina. Se acabaron las lágrimas y la tristeza. Chocolito con queso, chocolito con queso. No, qué rico, mi chocolito con queso. Lo compro, señora, mi chocolito con queso. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Más, sí, amiga! Bueno, ya me puse mi chocolito con queso. Me puse mi chocolito con queso. Ahí viene. Muchas gracias. A ver, a ver, a la ciudad, a la ciudad, a la ciudad. Sube, Sube, Sube. Aprovecha, carro vacío. Cuidado, ciudad. Ceñito, ¿quieres subir? Ey, aproveche. A ver, Suquita, ¿quieres subir acá? Carro vacío, aprovecha, aprovecha. Carro vacío. Oye. Aproveche, carro vacío. Oye, tú eres hasta aprendiz de sos, eres. ¿Cómo ves? Ceñito, quieres subir. No, es justo como vuce. Go, ciudad, ciudad. Señora, ¿dónde va? Puente viejo, puente viejo, suba, suba, señorito, señorito, qué guapo de un sábado de día. Ay, rechazo. A ver, da un corazón. Ya, voy a comer algo, ya, bien. ¡Háganme las gracias! ¡Háganme las gracias, mi señor! ¡Háganme las gracias! Con un choclite de mí. Oye, ¿eso no se hunde, ¿vieron? No, sí, sí. Vamos, vamos, que hay un montón de clientes, linda. Choclito con queso, choclito con queso. ¿Va a Ciudad, varón? No, no, no. ¿Va a Ciudad, no? ¿Va a Ciudad, Ciudad? Para allá. A ver, cómica se hacía parada. ¿Va a Ciudad? ¡Ay, Ciudad! Señora, ¿choclito con queso? No, mamita, gracias. Ay. Au. Au. Ayuda, ayuda. Quique, ven. No, para allá, ¿qué pasa? Ay, 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 ¿qué? No, 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 ¿qué van a hacer ahorita? Señora, ¿se siente bien? Sí, sí, ya se me está pasando. Ay, y mi hijita que patea duro. Parece que ya quiere salir, pero todavía no es momento. ¿Tú sabes dónde hay un teléfono por acá? No conozco uno, pero está como a 20 cuadras, mamita. Está muy lejos, te vas a cansar caminando, mira. Y acá tengo un smartphone. ¿Has visto esa vaina? Tienen de todo, tienen wifi, tienen internet, tienen rechatez, también... Yo solamente quiero llamar por teléfono. Ah, bacán, tranquilo, pues linda. Dos luquitas, el minuto, nada más. Ya, bueno. Bueno, ya que está bien acompañada, la dejo. Es que tengo que chambear. Gracias. Ya, chao. Chao. Choclito, choclito con queso, choclito con queso, choclito con queso. ¿Señora va a comprar mi choclito con queso? Choclito con queso, chocla, chocla, choclito con queso. Choclito con queso. Señora Susan, hoy sí me vas a comprar tu choclito con queso, ¿no? ¿Cómo que señora Susan? Señorita Susana o señorita Susan o... Susan la bella. Bueno, señorita Susan bella, hoy sí me vas a comprar tu choclito con queso, ¿no? No, otro día. Hoy estoy a dieta. Ay, qué dieta, ni qué maquizapa muerto. Ay, la métete esta. El choclo no engorda, estás creyendo. Ya tú le andas metiendo ideas ni en la cabeza. Dame dos choclitos, chasmín. A ver, Magi, ¿qué sabes tú de nutrición? Mira, yo, por ejemplo, hoy día voy a preparar mi hoyoquito con cecina y ese sí es un alimento lleno de proteínas y nada de grasa para tener este cuerpo tropical de la Amazonía a su encanto. Cállate en la boca. No le hagas caso, Yasmin. Yo, por ejemplo, escucho al doctor Pérez Arberja y sigo todos sus consejos. Por eso, yo tengo un cuerpo de talía aquí en mi spa y no de mondongo al otro lado en el corral. Ya vas a quedar redonda como una albeja, tanto que andas hablando con el doctor Alberja, andas rebotando nomás. Y tú, Yasmin, si te llevarás como tu desayuno ya. Sí, señora Magi, gracias. Ah, ya, muy bien, porque andas toda blaquita, todo puro hueso como yo, ya pareces que me va a llevar el viento. Magi, 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 arranca, arranca, vaya para allá. Y tú andas rebotando, sabina. Más de una chonta en la boca. No sé por qué fuiste a gastar en ropa. No es tiempo de gastar, es tiempo de guardar pan para mayo. Con este vestido voy a encontrar chamba así, al toque. ¿Qué tal me veo, ah? ¿Estoy regia? Por muy regia que te veas, siempre te va a ir mal. Porque a ti te robaron la luz y el ánimo. Y ya sabes quién lo hizo. Sí, con la misma historia, ¿no? No entiendo por qué te has obsesionado tanto con Estrella. Es un problema entre ella y yo, nadie más. No tienes por qué estar inventando historias de la buena o la mala suerte. A ti no te importa. Claro que me importa, porque eres mi sobrina. Ya te vas a dar cuenta más adelante. Además, creo que la tal Estrella va a reaparecer en tu vida. Ay, no, no, por Dios, ni digas eso. Toco madera, que me amargas el día. Todos sabemos que estás amarga. Por dentro y por fuera, está seca. Oiga, pero es que tiene muchos botones. ¿Cuál es el que tengo que apretar para llamar? ¿Nunca tú has visto un teléfono así? No, en el norte todo es más sencillo. No, pues ese fue nadie, recontra, bacán. A ver, marque pues usted. Acá está. Aló, aló, Inés, ¿eres tú? Tía. 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 María. ¿Dónde está Estrella? Yo qué sé. Dime dónde está Estrella. Yo no sé dónde está Estrella. ¿Dónde se ha metido mi mujer? No sé dónde está Estrella. Yo soy la que le paras metiendo ideas en la cabeza. ¿Dónde se ha ido? ¿No estás loco? Tú tienes que saber a dónde se ha largado. ¿Qué te pasa, compadre? ¿Por qué le pones a mi tía? No te metas, chico. ¿Dónde está Estrella? Yo no sé. Tú eres el que le pegaste a Estrella, ¿no? ¿Qué pasa? Tú eres el que le robó la moto a Capi, ¿no? No me toques. ¡Auncebo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Suéltame, ayúdenme! ¡Suéltame! ¡Llévenselo! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Llévenselo! Voy a encontrar a Estrella, ¿vas a ver? La tengo que encontrar. ¿Qué van a hacer con este desgraciado? Se lo van a llevar a la comisaría. Un par de meses, no sé. Él es el que le pegó a Estrella, ¿no? ¡Lo voy a matar, vas a ver! Dame dos choclitos acá para mi huaguita precioso. Mi puchochonguito precioso. Mamá, cállate. Yo que no lo digas así, es que en el mercado. Pero son mis puchochonguitos. ¿Qué vamos a hacer? Hola, churro. Hola, Pitbull. Hola, guachiturra. ¿Pitbull? ¿Por qué le dices así a mi hijito? ¿Pitbull? Es mi nuevo alias, vieja. Yo, Flow, Flow, soy el cantante de los cantantes aquí. Claro, viejita. Uno tiene que tener su alias en este mundillo. Ay, por favor, se te va a hacer tarde. Apúrate, hijito. Se te va a hacer tarde para ir a la universidad. Mamá, qué le da, viejita. Va a estar santa. ¿Voy a ir a estudiar? Sí, sí, sí. Mira, mira, mira cómo se le doblan el hocico, mamá. Mira, mira, mira cómo se le doblan el hocico ya, mamá. ¿Qué cosa? Aníbal Fuentes Chauca. Yo soy tu madre. Y desde chiquitito cuando mientes se te hacen los hicos así. ¿Qué ha pasado? ¿Te han votado en la universidad? ¿Lo han votado? Se quitó, mamá. Se fue. ¡Cállate! ¿Y tú, Fobocón, a ti? ¿Qué, Michi, te importa? ¿Ah? Un ñeque te va a caer a ti. ¿Un ñeque te va a caer a ti? ¿Tú qué cosas crees que yo me rompo el lomo para que tú, qué? Tú seas un vago. Ah, la cuarta carrera que dejas. Es la cuarta carrera que dejas. Ahora dime, ¿qué cosa vas a seguir? Es la tercera. Todavía me corrigan. Ven, me choclo con queso con ella misma. No, si te intenta. ¿Qué es el colmo? ¡Yo! Inés. Inés, amiga, soy yo. ¿Me escuchas? Habla fuerte. Aló, sí. Sí, no, no. Hay interferencia. Aló. Aló. Inés. Soy estrella. Acabo de llegar a Lima, amiga. No tengo a nadie acá. Solo te tengo a ti. Aló. Aló, no, no, te escucho. Inés, ¿sigues en la misma dirección? Estrey, aló, aló. Ahí se corta. Inés, ¿me escuchas? Se cortó. Sí, se cortó. Se cortó. Ay, no sé si me llegó a escuchar algo. Bueno, nada es perfecto en esta vida, pues, mamita. ¿Y dos Lucas? Oiga, pero ya está... Maldita sea, maldita sea, maldita sea, está en Lima. Así que tu amiguita vino a Lima. Tú lo sabías, ¿no? ¿Qué me ocultas? Yo no te oculto nada. Yo puedo ver más allá que cualquier persona normal. Pero tú no confías en mí. Ayer, cuando te eché las cartas, te salía una sorpresa. Pero nunca pensé que era tan fuerte. Ay, ¿por qué no me la dijiste? Que la estrella venga a Cali no es cualquier sorpresa, tía. Ella solamente viene a fastidiar. Además, está a punto de dar a los alijo. A ver, ¿por qué eso no lo viste en tus cartas? Seguramente ella misma cambió su destino. Algo tiene que haber hecho para que cambiase todo de golpe. Sintió que iba a seguir sufriendo en su hogar y decidió dejarlo. Tiene un alma muy fuerte. Y su luz interior neutraliza todas nuestras energías. Pero alégrate. Si de niña te robó tu suerte, ahora que la tienes cerca, tal vez sea el momento de que te la devuelvas. Joven, joven, disculpe. ¿Sabe dónde tengo que tomar el carro para llegar a este lugar? Sí, claro. Sigues para acá dos cuadras, volteas tres cuadras a la izquierda y cam... Se ve que señorita es un poco peligroso. Si quiere yo la acompaño, no hay ningún... No, 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 joven, dígame nomás. Yo puedo ir sola. No, pero la verdad es peligroso, pero... No, joven, yo me voy sola. Dígame nomás. Bueno, camine para allá dos cuadras a la derecha, voltea a la izquierda dos cuadras más y ahí va a poder tomar ese carro. Gracias. Tenga cuidado. Buenos días. Buenos días. Hola, Pedro. ¿Me compras un chocolito con queso? No, no tengo hambre ahora, pero... ¡Magia! Toma, para que te compres lo que quieras. Ya, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. No es para tanto, no hables así, si bien tú lo sabes, quieres mentir. Si hambre que camine en la esquina, sonríe pa' pasado, pero miente delito. Si hambre que camine al costado, viene viviendo, relato tuve, no es para tanto, no hables así. ¡Qué grito! ¡Qué grito! Gallito guapo, no quieres un fresquito de coco, no debes estar bien cansadito. Ay, no, si estás cansadito, ¿por qué no vienes a que te hagan masajes en mi espalda? Mira, lo que este guambrillo necesite es un fresquito de cocona o si quieres te puedo preparar un levántate. Señorita, un ratito, un ratito, tengo que trabajar. ¡Ay, tú también trabajas! No me parece, escuchen un segundo, no me parece correcto el trato que estamos teniendo si vamos a trabajar. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡A ver, señorita! 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 Por favor, de verdad, en este momento de mi vida lo único que me importa es el trabajo. Ustedes dos son señoritas muy lindas. ¡Ay, yo soy una piropea! Cualquier hombre quisiera estar con ustedes, pero en este momento no se puede. Perdón. Lo que tú quieras, guambrillo, lindo, bello. Aló, señora de la piedra, ¿qué tal? La terma. Ok, en dos horas, ahorita. Ok, voy, voy para allá. Señorita, es un favor. Lo que quieras. Por supuesto. Ya. ¿Me pueden cuidar el puesto? Claro que sí. Cuando quieras. Ya. Toma los recados y todo. Toma todo lo que quieras. Claro que sí, gallo, bello, hermoso. Gracias. Chao, grande. Chao, chulo. Chao, chulo. Chao, chulo. Salud, Elisa, Lili, ¿qué tal? No, grande. ¿Ya está lista? Sí, quedó linda. Mira, le arreglé los botones y el cuello también quedó perfecto. Pero, Elisa, ¿sigue con esta? ¿Por qué no mejor se va a descansar? Es que yo sé que eres jovencita, te has casado recién, pero nunca, nunca tengas hijos. No sabes la cantidad de disgustos que te vas a ahorrar. No los tengas, no los tengas, simplemente. No diga eso, si usted adora a sus cachorros. Además, hoy que yo nos acabamos de casar, todavía ni siquiera estamos pensando en tener hijos. Al contrario, seguimos en la luna de miel. Aprovecha, porque tarde o temprano todo príncipe se convierte en chancho. O peor, en el hombre invisible. Nunca está cuando lo necesitas. No, no, Elisa, si su marido es casi un santo. Sí, por eso estará en las nubes, pues por eso, por eso. Yo me parto lomo trabajando. Dime cómo él no se da cuenta de que el chico ha dejado los estudios. Dime cómo no se da cuenta, no es justo. Dos, tres horas en la contabilidad, haciendo sudokus, ¿qué más? ¿Qué más? Qué cosita rica me ha traído mi morena preciosa. ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien, tenés de tamaritos verdes. Qué rico, mi amor. ¿Y qué te parece si empezamos por el póster? Amorcito, después seguimos. Ya tengo que ir a recoger unas cosas. Pero, ya. Tenito, ajicito tiene. Ay, mamita, ¿a dónde están apuraditas? Ay, 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 ven, ven, ven. Dame todas las cosas y ni se te ocurra gritar, ¿ah? Yo no tengo nada, no me haga daño. Mambo, dame toda la plata. Rápido. Si no quieres que le hagamos algo a tu panchita. No, 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 por favor, señor. Mira, si no quieres que le hagamos algo. Rápido. No, no, no. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa qué? Ya saca la cola de acá, oisanaso. Lárgate. Suelta inmediatamente a la señorita. O si no, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Te he dicho que sueltes inmediatamente a la señorita. Te he dicho que sueltes inmediatamente a la señorita. Así que te la pegas de héroe, ¿no? Ven, ven. Ay, no, por favor, señor, no me haga daño. Cállate. Tranquilo. Vacancito eres. Valiente eres. Ya. Ya, ya, ya. Chicos, chicos. Ya. Hay que ser tan abusivo, pues. Hey, lindito. Ya. ¿Ya ves? Para que veas que no soy tan malo. Ah, flaquita. Dad, para tu combi. ¿Estás bien? Chicos. Chicos, ¿qué les ha pasado? Me robaron. Me robaron. Se llevaron mis cosas. Se llevaron mi plata y a él le han pegado un montón. Tranquila, tranquila. Respira, respira. Te hace bien, tranquila. Se llevaron mis cosas. Vamos, vamos, sáquete. ¿Qué tal, don Prospito? Aquí está el recibo por el alquiler Maggi. Ay, qué ra... Uy, don Pro, pero aquí este me está aumentando. Habíamos quedado que no me iba a subir nada. Yo le tengo gustito. Ay, es cierto. Es que con cada inquilino del mercado quedo en una forma diferente y se me hace un abrindo en la cabeza, perdón. Ah, no me ande engañando, ¿ah? No. Popó, pero habíamos quedado en que todos debían pagar lo mismo. Ah, bueno, pero esas cosas pasan también. Usted sabe, pues, él se encarga de las cuentas. Ahí a veces uno se olvida. Pero le voy a invitar un fresquito que le va a ayudar para la memoria. Gracias. Ay, sí, sí. A ver si se logra fijar todos los datos en la memoria de pan que tiene mi maridito. Dorita, por favor, ya te dije que fue un error. Por favor, no me lo estés echando en cara, ¿sí? No, 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 yo no te echo en cara. Simplemente te hago ver las cosas. Es lo mismo. Ya deja de seguirme que puedo cobrar solo. Gracias. Ya no soy un niño, Dorita, por favor. Ok, ok, ok. Hacemos cuentas en la casa. Ayuda, por favor, ayuda. Les han robado. Ayuda, ayuda. No, 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 no. Quítate un guapo. Pero ya déjame su placer. Quítale el peso, quítale el peso. Quítale un poquito de aire. Por favor, a ver, no puedo respirar. Tranquilízate que le va a hacer daño a él. Sí, pero igual yo creo que es necesario llevarme a un doctor. No, 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 yo ya estoy bien, ya, gracias. Me soltaron entre tres. Si no hubieras ido por el joven, yo no sé qué me hubieran hecho. Ay, es que mi pedo es como el otorongo, pues tan fuerte y poderoso. Ay, por favor, Maggi. Basta, ¿tú qué hacías por ahí sola, hija? ¿Con quién estás acompañada? ¿Cuál es tu nombre? Estrella. Acabo de llegar del norte y me estaba yendo a llamar a mi amiga para que me recoja y aparecieron esos tipos y se llevaron mis cosas. Señora, se han llevado toda mi plata. Solamente me han dejado esto. Pero yo les juro que si los encuentro, los voy a agarrar y los voy a llevar a la policía y les voy a hacer pagar por eso que me están haciendo. Calma, mami, te tienes que hacer mal aguantar, por favor. Tienes que calmarte, hija. Nosotros te vamos a ayudar. Yo soy Dora Lisa, él es mi esposo Próspero, Lili, Pedro y Maggi. Si quieres, yo te presto mi celular y llamas a tu amiga y le dices que te vengo a recoger acá. No me acuerdo del número. Lo tenía apuntado en un papelito que estaba dentro del monedero y eso también se lo han llevado. Gracias. Cálmate, te voy a hacer una manzanilla. Yo le ayudo, señora. Yo también. Yo tengo que seguir cobrando. Si necesita algo, no duden en llamarme. Gracias. Gracias, Pedro. No sé cómo agradecerte. De nada, señorita. No se preocupe. No me digas, señorita. Dime Estrella. Estrella. Bueno, tengo que ir a terminar unos trabajos. Te dejo con ellos. Gracias. Cuidado. Parece que al Pedro le ha gustado la Estrellada, ¿no? Ay, cállate. Ya hay, dale el tiempo. ¿No has visto que se ha pasado tú nerviosa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Mira la espécie que le tengo entrante. ¡Papito! ¡Deja trabajar! ¡Baja acá! ¡Ve a ratar! ¡Dónde está el donel! ¡Apura! ¿Qué pasa con tu madre? ¡Dónde te lo puedes hacer! ¡Ey, ey, ey! ¡Quique! ¡Quique! ¡Ey! Un poco más de educación, hermano. Son pasajeros, no son vacas. Oye, ¿tú qué te metes si estás en este negocio que échate jabón y resbala? Después, compadrito, mira, no me busques. Mira, hermano. Yo no soy tu compadre y tú no me conoces. Toma. Como nuevo. ¿Qué pasa, Pedrito? ¿Estás asado? Tú me haces, hermano. Si tratas de darle a gente... Cuál está. ¿Dónde está? Si fueran tus papás, no los tratarías así. Bueno, pero no son mis papás. Pero piensa, hermano. Me dejó la palabra en la boca. Si me dejo, me caen. Si me sale bien a dar de papi, ¿qué hay? ¡Pero, pero! ¿Qué pasa? ¿Están apurados también ustedes? ¡Fastiga! Encima pagan China y todo. Ok. Eres del norte, estás embarazada y ahora estás acá en Lima. ¿Y has venido solita por qué? Ay, señor. No sabe todas las cosas que me han pasado. Encima, ahora que decido darle una nueva vida a mi hijita, me dejan sin nada. Un sol. ¿Qué voy a hacer con un sol? Cálmate, hija. Acá te vamos a ayudar. No, no, señora. No se preocupe. Gracias, pero a mí no me gusta que me regalen favores. Además, yo le he prometido a mi bebita que vamos a salir adelante y eso es lo que voy a hacer. Mira, yo no quiero desanimarte, ni mucho menos, pero aquí en Lima la gente es bastante desconfiada. No hay mucho trabajo tampoco. En cambio, en el norte tiene familia, la comida que es muy rica. Señor, un ratito, ¿sí? Señora, ¿usted me podría prestar su cocina unos minutitos nada más? Señorita, si no va a comprar, por favor, no toque las frutas. Ay, señor, no sea mala gracia, tengo que escoger los mejores. Señorita, todos los plátanos son iguales. Ah, no, señora, ahí sí se equivoca. Para cocinar hay que escoger los más ricos, el mejor tamaño, el mejor olor, los mejores platanitos verdes. ¿Me deja esta manito por un sol? Por un sol, señorita, le doy esto a los maduritos. Ay, no, señor, pero si esos no están maduritos, esos todos choncaditos. Mire, le voy a hacer una propuesta. Yo sé que usted es del norte, como yo. Si me deja esta manito a un sol, yo le prometo que toda la semana le traigo unos riquísimos chifles. Pero no cualquier chifle, chifle al estilo estrella, con su saborcito piurano, su puntito de sal, crocantito, doradito. ¿Qué dice, señor? Crocante chifle para su paladar. Con los mejores platanitos verdes del mercado, empezamos a preparar los riquísimos chifles. Los pelamos con cariño, porque las frutas sienten el cariño de las manos. Así. Ahora, cortamos finas lonjas para finos paladares. ¿Vas a vender mañanas? No, no, ahora, hoy mismo. Fresquitos, recién hechacitos, la comida siempre debe ser del día. Hola, ¿qué tal? Les traigo sus chiflecitos, riquísimos, doraditos. ¿Un sol? ¿Días uno? Sí, gracias. Gracias. Peñito, qué caliente. Amiga, ¿cómo estás? Los mejores chifles. Chiflecitos. Gracias. Ahí están. Señor, lo prometido es deuda. A ver, veamos cómo están salidos. estos chifles. Estos chifles. Estos chifles son los mejores que he probado en mi vida. Señorito, usted tiene magia en sus manos. Señores, aquí mi paisana prepara los mejores chifles del norte. ¡Aplausos! ¡Bravo! Ahora sí, Madrecita, te voy a preparar tu súper emoliente especial para el frío. Ahí su linaza. Vamos con su moldo. Alfalfa. Acá está agüita de colita de caballo, que es buenaza para la nutrición. Ahí está. Su agüita se va. Ya estamos acá. Y su toque especial, su limón, por supuesto. Su limoncito. Ahí está. Bastante. Mira, te lo tomas calientito. Vas a ver qué buenazo. Está madre. Toma. Aquí está para ti. Para ti, madre. Sí, la madre. A ver, a ver. Estrellita, ¿cómo estás? Hola. Oye, ¿y? ¿Hablas con tu amiguito o nada? No, no pude. Ay, qué vaina. Uy, uy, chiflecitos. ¿Después te lo pago ya, linda? Entonces, después te lo vendo ya. Oye, no te pongas así de arija estrellita, si eres tan bonita. La gente todo lo da plata en este país, ¿no? Por eso que estamos hasta las patas. Es una vaina eso. ¿Qué pasa? ¿Qué me miras? ¿Qué te crees tú? El chugno ríper. Ay, no caos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves cómo ofendés? Ya, no me miras mucho que después te va a empezar a gustar. ¿Ves cómo te pones? Ya, ya, ya. Te dejo nomás. ¿Me das una bolsa de chifles? Ay, claro que sí. Toma. Mira, y esta te la voy a dar de yapa. Por ser tan buena gente conmigo. Por salvarme. Y porque me vas a comprar todos los días. ¿O no, Pedro? Sí, claro, estrella. De verdad, no me voy a cansar de agradecerte por haberme defendido. Esos desgraciados. No te preocupes. La calle está muy peligrosa, sobre todo por una mujer embarazada. Ah, no. Un ratito, yo puedo estar embarazada, pero eso no significa que yo estoy enferma. Yo puedo hacer mis cosas perfectamente. Oye, oye. Perdóname. Perdóname, de verdad, es que con todo lo que ha pasado... Bueno, me voy a dejarle esta plata a la señora Duraliza por lo que me prestó para hacer mis chifres. Esta chifra, de la nada me va a repotar. ¿Quieres tocarla? A ver. ¿Se siente con un paté? sí. Bueno, ya me voy. ¿Vas para la exitosa? Sí. Si quieres, te digo la bandeja, o me vas a decir que estás embarazada y que puedo hacer tus cosas por tu cuenta. Vamos. ¿Me acompañas un ratito acá que tengo que reforzar unas cosas? Gracias. No sé ni cómo y ni cuándo Llegaste a mi vida Cambiando la tristeza Fue alegría Sí. Escúchame. Traído, regalito. Pedro, perdóname, es muy linda, pero no la puedo aceptar. ¿Le disculpas? Disculpa, tampoco quería incomodarte. No te preocupes. ¿Vamos? Es el 3 de la banca. Si supiera, cambiaste mi vida desde el día en que te conocí. Si tú supieras. Aquí tienes. Por la sal, el aceite y la cocina que me prestó. Muchacha, fue un favor que te hice. Los favores se pagan. No hay nada gratis en esta vida. Ajá. Hija, cuando yo te vi friendo los plátanos, me hiciste acordar a mí. Estábamos con mi esposo, sin plata, sin nada, embarazados, pero con las mismas ganas de triunfar y no dejarse aplastar, así como tú. y mírame ahora con mi restaurante, este terreno. Acéptame la plata, ¿sí? Ay, hija. ¿Y encontraste dónde quedarte a la noche? Sí, ya encontré un cuartito allá. Qué bueno, porque la zona se pone bastante fría. ¿Te puedo pedir un favor? Por supuesto. Laura ha salido y yo tengo que hacer unos documentos. ¿Tú crees que te puedas quedar cuidando aquí? Ay, claro que sí. Te sirve lo que quieras, ya todos pagaron. Gracias. Señorita. Sí. ¿Me das una panada de carne? Claro, señor, se la sirvo. Un poquito de sal. Un poquito de azúcar impalpado. Ahora sí. Sirvas el señor. El brujo, personaje noble, tú debes saber por qué. Deliciosa. ¿Te vas preparando un par más que estoy con hambre? Claro que sí, señor. Se lo preparo enseguida. Los cuartitos de por acá cobran diez y veinte soles, hija. No nos alcanza. Apenas he sacado para comer con los chifles. Así que hay que hacer tiempo aquí hasta mañana, mi amorcito. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Mejor vamos adentro, ahí debe estar más tranquilo. ¿Ah, sí, señora? ¿La señora Doraliza? Ah, sí. Pase, por favor. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Ahora tiene realidad yanqui? ¿Qué haces hoy? ¿Se puede saber de qué te ríes hoy, flaco esquelético? ¿Ah? Oye, Aníbal, ¿de verdad vas a participar en las audiciones del superestar peruano? Ay, mira. ¿Tanto sacas con esas estampitas? Ay, hija. Es que Santeduiges de la Concordia es muy poderosa. Siempre hay que tenerla de nuestro lado. Además, los fieres de la misa saben que si no me compran algo les puede pasar alguna cosa feita. Muy feita. Alguna enfermedad repentina, un dolorcito. Con los santitos no se juega. A ver si le dices a uno de tus santitos que me haga el milagro. Pues, ¿no? Que me consiga un socio a ver si es que pone dinero para montar un restaurante. Oye, tía, ¿y a ti no te gustaría sacar todo el tesoro que tienes debajo del colchón y asociarte conmigo? Ay, ya está bien. No dije nada, olvídalo. Pero igual si tú me haces el préstamo, yo te pagaría todo, todito, hasta el último centavo. Claro que me pagarías. No eres bruta para estafarme. Pero, sobrina mía, un restaurante donde cocines tú. Ay, por favor. Si tú no tienes sazón, la comida te sale amarga, horrible. Ay, por Dios. No le hagas ese regalo al mundo, no seas cruela. Ya, igual voy a tener éxito. Voy a ser mi propia jefa. Odio ser empleada de otros. Ay, tía, es que yo no nací para ser clavito, nací para ser martillo. Escúchame, tú alguna vez me dijiste que tu amiguita era la reina de la cocina en su pueblo, ¿verdad? Bueno, pues, ahora que la tienes aquí cerca, no creo que el destino sea tan malo como tú piensas. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque el negocio puede ser tuyo. Si tú la convences de que te apoye, yo puedo prestarte mil o dos mil soles para que a la vuelta de un año me devuelvas el doble. ¿El doble? Sí, tienes razón, es muy poco. El triple. Y sin garantía porque somos familia. Piénsalo. Mira esa placa. Ahorita se va a pasar la hora, mi amorcito. Hay que tratar de dormir. ¿Qué te pasó? Te olvidaste los papeles aquí en el restaurante. Sabías que yo quería revisarlos antes. Te llamo después. ¿Qué estás haciendo acá? Ay, señora, discúlpeme. Le prometo que ahorita me voy a. Pero me dijiste que habías conseguido un cuarto. Es que no me alcanzó para pagar. ¿Y pensabas pasar la noche acá con este frío? No tengo a dónde ir. Vamos a mi casa. ¿Qué tal si comienzan la labor de parto? Aquí es muy peligroso, puede pasar cualquier cosa. No, 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 señora, muchas gracias, pero yo no quiero caridad de nadie. Una cosa es el orgullo y otra cosa la idiotez. Vamos a mi casa. Ay, señora, muchas gracias. Basta ya. Ya no quiero más tristezas. Basta ya. Yo no...